Bueno, efectivamente, primero que nada, agradecido con toda la gente, con el apoyo que hemos recibido desde el primer momento que hemos llegado aquí. Segundo, pues, efectivamente, tengo que decir que nuestra eliminatoria ha empezado hoy, lamentablemente, pues, hemos tenido altos y bajos, incluyendo la Copa América de Brasil. Así que, bueno, estoy muy contento de haber ganado, de haber ganado por esta contundencia, de mostrar el potencial que tenemos y, bueno, hay que seguir creciendo, tanto como grupo, como selección, como familia, porque, bueno, el objetivo es estar en el próximo Mundial. ¿Y qué tan importante es arrancar ganando en esta nueva era, Salo? No, obviamente, siempre es importante ganar, lo más importante es ganar en casa y, bueno, de la manera que lo hemos hecho hoy, siendo un equipo muy compacto, tanto defensiva como ofensivamente, eso habla muy bien de nosotros y, obviamente, hay que ir paso a paso, saber el presente y disfrutar de cada jugador que tenemos, que tenemos una calidad humana y deportiva muy grande. Y hablando de presentes y hablando de tu momento en tu club, ¿vienes a la selección y qué bien te cae? ¿Tres goles con la Vinotinto hoy? Sí, efectivamente, pues, bueno, el fútbol es como es, el fútbol es así, lamentablemente, Rafa, lo cesaron hace un par de semanas, yo no venía jugando, pero, bueno, el fútbol es esto. Hoy me han dado la oportunidad de estar en el titular, lo he aprovechado haciendo tres goles y dedicándoselo, bueno, a mi familia, a mis hijos, a todos los que me han apoyado siempre. Y algo que no podía pasar por debajo de la mesa es demostrar la unión que hay en el grupo, ¿no? Esa celebración que tuviste con Joseph en tu tercer gol. Sí, efectivamente, bueno, lo que pasó ya pasó. De ahora en adelante, las cosas dentro de la selección, si hay alguna cosa que pase, tenemos que arreglarlo de puertas hacia adentro, ya basta de ventilar tantas cosas que no nos beneficia. Lo más importante es eso, que dentro del Camerino sigamos siendo una familia, que eso es importante, independientemente de quien juegue, el apoyo incondicional para el compañero y la solidaridad siempre tiene que ser la misma. Gracias.